Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos las informaciones de inmediato en el plano local. El payaso Kelvin Núñez Canqui dijo a su llegada al Palacio de Justicia de Santiago que es totalmente inocente y que quiere que se investigue el caso. Sus declaraciones se produjeron cuando era subido a la sala donde se conocería la audiencia de la medida de coerción en su contra por las denuncias de abuso sexual a menores de edad. En el plano nacional y siguiendo con el caso Canqui, ahora todo el mundo quiere ser héroe dijo Kelvin Núñez, el payaso Canqui en la sala de audiencia del cuarto juzgado de la instrucción de Santiago donde le conocerán medidas de coerción tras la denuncia de abuso sexual contra menores de edad que pese en su contra. Canqui fue abordado por los periodistas y ante la pregunta de lo que dijo su exproductora sobre el caso expresó las palabras y también repetía una y otra vez que no pasa nada cuando los comunicadores seguían preguntándole sobre la acusación y el trato que le han dado durante su arresto. ¿Ahora todo el mundo quiere ser héroes? Sí, ahora podemos lo hacer. ¿Qué pasa? Llévenlo al par. ¡Paso! Que hable también. Canqui, ¿cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está pasando? Canqui, ¿cómo están tratados ahí en este momento? No, no, no han pasado nada. ¿Seguro? Canqui, para el mismo niño de Jesús. Para el mismo niño de Jesús que se careguen contra tuya. ¡Ey! 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 El procurador fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, negó que el comunicador Nelson Javier, el cocodrilo, haya sido interrogado este miércoles. ¿Cómo se ha circulado? Durante una conversación con el periódico El Caribe en horas de la mañana, el magistrado dijo que no sabía ni dónde había surgido esa información, porque desde tempranas horas de la mañana se encuentra reunidos con los organismos de seguridad de Estado, coordinando las labores que realizarán en la próxima Semana Santa. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer que esté pensando en restaurar su polémica política de separación de familias indocumentadas en la frontera sur, y calificó de vergonzosa la decisión judicial que bloqueó su práctica de hacer esperar en México a quienes solicitan asilo en su país. Varios medios de comunicación estadounidenses informaron el lunes de que Trump había repetido a sus asesores en las últimas semanas que le gustaría reestablecer una política que lleve a la separación de familias, parecida a la que su gobierno implementó a comienzos del año pasado. En la sección de farándula para la activista trans Samantha Love, quien lleva tres meses pidiendo que se esclarezca el caso del asesinato de Kevin Fred, el artista se enamoró del reggaetonero Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido como Ozuna. Las expresiones surgen cinco días después de que la madre de Kevin Fred y la Rodríguez confesara que le había entregado a la Fiscalía mensajes de texto entre su hijo y Ozuna, que ambos tuvieron relaciones íntimas y que culpara al reggaetonero y su representante Vicente Saavedra de haber mandado a asesinarlo. Precisamente Saavedra compareció hoy a la Fiscalía de San Juan en Puerto Rico, donde lo interrogaron por más de cuatro horas sobre, según expresó a su salida, si tenía conocimiento de una legada extorsión por parte de Fred a su cliente, por parte de Fred a su cliente y si existía una relación entre ambos. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en las redes sociales y leer estas noticias con todos sus detalles en nuestro portal Telenor. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!